Salgamos hoy a darlo todo, a prepararnos para lo peor, a esperar lo mejor y a sacar provecho de todo lo que venga. Es el duelo por ir al gran cabrero del Exodon. No es un circuito de velocidad, sino de destreza, de fuerza, de habilidad. La salida es muy buena. El duelo por ir al gran cabrero del Exodon. El hermano de Ernesto Cazares, campeón de la primera temporada. Pero fue rara su llegada. Fue rara su llegada. Tuvo un buen recibimiento por parte de los rojos. Llegó él, me parece, muy salsa. Es una realidad. Ahora, los que somos fans de Exatlón recordamos cómo Ernesto siempre dijo que su gran maestro era su hermano mayor. Es el caso Aristeo. Si esto es verdad, me parece que estamos a punto de ver a un participante maravilloso. Con que salga la mitad de bueno que es Ernesto, también veríamos un participante maravilloso. Yo creo que los rojos le tienen que dar la oportunidad. Oigan, y aquí para la polémica, porque dicen, ¿por qué llegó a los rojos y no es olímpico y qué ha ganado y demás? El tema es que yo creo que la producción de Exatlón tenía a varia gente preparada por si ocurrían este tipo de cosas. Entonces, pues, lo que hicieron es darle el pitazo a Aristeo para que fuera a su pie. Y Eiza es olímpica y está en el azul también. Exacto. Vamos a ver el recibimiento de Aristeo. Eiza, no Eiza. Atletas del Exatlón, recibamos a Aristeo Cazares del puerto de Veracruz, 23 años de edad, uno de los mejores exponentes de parkour en México. Aristeo, bienvenido al Exatlón. Tu hermano dejó grandes hazañas aquí. Campeón del Exatlón de la primera temporada. Nos cayó de sorpresa, nunca nos imaginábamos que fuera a llegar tan pronto una persona. Y la verdad, sí, tenemos que conocerlo. Sí, estábamos superando lo de ella. Sí, exactamente. O sea, sobre todo el espacio que ocupa, como que ya mi corazón automático. Aparte, ya llegó una expectativa muy alta. Sí. Y llega él y... Yo creo que tenemos que dar la oportunidad también de conocerlo, porque no sabemos el primer día que... Tenemos una primera impresión, ¿no? Lo que él tiene que hacer es integrarse al equipo. Es un equipo que ya está armado. Yo pasé por ahí, yo entré al equipo de famosos cuando ya tenía varios días, el equipo de estar formado. Jorge y Tamara no quisieron como entrar así de, ¡ah, ya entro, ¿no? Y ya estoy aquí. Y llegaron a adaptarse. Exactamente. Ellos supieron entrar bien al grupo. Sí, poco a poco, como lo hicimos todo en un inicio, poco a poco, abriéndose de una forma más cautelosa. Yo creo que en cuanto tenga oportunidad lo voy a aconsejar de hacer eso, de entrar, acoplarse, encontrar su papel dentro del equipo, porque es un equipo que es muy unido, es un equipo donde no hay un líder específico, sino que las decisiones se toman en conjunto, un equipo que se apoya unos a otros en todos los sentidos. Y creo que así lo hicimos todos, ¿no? Todos empezamos como, bueno, vámonos conociendo. También junto a los circuitos. Y vamos aprendiendo unos de otros. Exacto. O sea, los circuitos también fuimos en esa misma forma. Nadie llegó enseñándonos a ninguno de nosotros. O sea, yo, por ejemplo, yo no llegué y les dije, así se hacen las cosas. Algo tiene dos cosas que son ciertas. La responsabilidad de integrarse es de él, pero él no tiene nada que ver con la persona que está llegando a suplir, que es el caso de Yair. Ojalá no le pongan esa manera. Es muy inteligente, si saben que evidentemente dejó la vara muy alta, mi querido Yair Ocampo, ¿no? Yo creo que este chavo va a ser muy bueno. Esperemos que le den la oportunidad. Exacto. Tiene que relajarse más en cuanto a actitud y tiene que escuchar más a sus compañeros quizá, ¿no? Es correcto. Bueno, pues el equipo azul ya está cansado de la actitud inmadura de Misael cuando ellos cruzan los circuitos. Incluso Natalie se quejó y así le apoyaron sus compañeros. Vamos a ver lo que dijeron. Escuchaba que me decían la cómoda del tiro y escuché la voz de Misael. No, ahí estás bien, vuélvelo a hacer así. De nada, bien. Y le dije, no te hago caso. Ya sabes que el niño siempre... Su voz nefasta, no la voy a conocer. Cuando vamos arriba siempre habla, empieza como a echarnos ahí. Vamos bien concentrados, hermano. Híjole, yo no quisiera opinar aquí porque tú sabes que yo soy roja. Dale. Pero el tema es que... Pues ese tipo de comentarios no son buenos. O sea, Misael sí está haciendo un poquito mal. Pero los mirones son de palo y en una competencia puedes jugar de local o de visitante y hay que aguantar. Exactamente, lo dices bien. Venga la alegría, recibe el nuevo día Llénate la vida, canta una canción Venga, venga Que el amor sea sol y te acaricie Y que acompañe tu voz Venga Venga la alegría Venga la alegría